Amigas, amigos, señoras y señores, Estadio Ramón Aguilera Costas, capítulo 9 de la División Profesional del Fútbol Boliviano, Royal Party, los Guerreros, el equipo sensación de la División Profesional de nuestro fútbol en la cancha, para hacer locales de la Furia Roja de Guavirá de Montero, que también salta al terreno de juego del Estadio Cruceño, para afrontar este desafío sabatino, en el marco de la División Profesional del Fútbol Boliviano, la División Profesional de nuestro balompié. Va a comenzar el partido, jugará Royal Party, la primera pelota, amigos, va a dar la orden Raúl Orozco, el anureño, la juega hacia atrás Mosquera, comenzado el partido, amigos, ya disputan el compromiso Royal Party, Guavirá, pelotazo hacia la zona izquierda, despeja a la gente del equipo montereño, largo el intento para buscar la profundidad, atención, se escapa Saulo Guerra entre dos, va a rematar Guerra, el arquero Cárdenas suelta, es el primero, el arquero, el arquero, el arquero le dice no a Carrasco, era una inmejorable situación de ataque a favor de los guerreros, señoras y señores, se salva Guavirá, insiste Royal Party, se va Pedro Marciles por la izquierda, viene con el centro, le quedó Mosquera, increíble, no pudo definir Mosquera, ataca Royal Party, atención, buena pelota, está Tiago Ribeiro, se la deja cortita, Guerra, está habilitado, remate, gol, Saulo, gol, Golazo de Royal Party, le perforó el arco a Cárdenas, para que festeje Royal Party, para que festeje el superlíder, tremendo gol de Saulo Guerra, se rompe el cero en el Tawichi, tiro libre para Royal Party, atención, la pelota que queda bollando, buena sesión, está habilitado Pacheco, gol, 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 gol de Royal Party, encontró el hueco, encontró el espacio, y Pacheco que factura el segundo, tanto para el superlíder, Royal Party 2, Guavirá de Montero 0, gol del equipo sensación, que supo encontrar los huecos, los espacios de la defensa montereña, para ponerse arriba, y hacer imposible la remontada del equipo, de la furia roja montereña, Pacheco en el gol, 2 a 0, gana Royal Party, amigos, el festejo de los jugadores del equipo inmobiliario, para esta victoria, tiro libre para Guavirá, está Castillo, gol, gol, lazo de Guavirá, le pegó sensacional el Pícaro Castillo, una definición exquisita, para ponerle el resultado de 1, Guavirá, 2 Royal Party, acaban de descontar los montereños, se va terminando el partido, final, final del encuentro, sigue siendo el superlíder, Royal Party, acaba de derrotar a Guavirá, 2 por 1 en el Tahuichi.